Muchas gracias por compartir estos datos, buenos días. Un gusto, que estén muy bien. Gracias, gracias. Omar José Pérez es Secretario General de la Sección 96 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. Perdón, estuvo aquí, si recuerda, la semana pasada denunciando que ante la falta de aires acondicionados, pues habían tenido que cerrar tres de cinco quirófanos. Le agradezco mucho que me tome la comunicación para actualizarnos el tema. ¿Cómo estás y buenos días, Omar? ¿Qué tal? Muy buenos días, señorita Azucena. Gracias por brindarme un espacio y seguir compartiendo la información que se genera en nuestra institución. Pues para ponernos al día, el aire acondicionado se ha ido reponiendo poco a poco. Al día de hoy ya se están trabajando las salas del quirófano por completo, sin embargo, aún persisten por ahí un poquito elevadas las temperaturas. Sin embargo, pues nuestros usuarios no pueden esperar y nosotros como profesionales de la salud, pues tenemos que entrarle al quite, ¿no? Si quitamos el dedo del renglón y seguimos insistiendo con nuestras autoridades para que se restablezca el 100 y si es necesario hacer un mantenimiento correctivo o sustituir los equipos que generan el aire acondicionado, pues tendrán que hacerlo. Mientras nosotros en ese profesionalismo que muestran nuestros compañeros, pues ya estamos trabajando, ¿no? Bueno, pues al menos hubo una respuesta, se agradece. Ojalá que no hubiera sucedido, pero pues hubo por lo menos una respuesta, Omar, a las solicitudes de ayuda, prácticamente de auxilio tuyo y de tus compañeros. Así es. Y le agradezco mucho a usted que nos ha apoyado para poder externar nuestra demanda. Mis compañeros están agradecidos. Sin embargo, la problemática es diversa, como lo comenté en su momento, el tema de insumos y medicamentos, que es algo que va a ser constante, es un problema permanente. Ya escuchaba por ahí el tema de la megafarmacia. Sin embargo, es algo que a nosotros no nos resolvió. Tenemos un desabasto de medicamentos. Es algo que ha persistido desde hace mucho tiempo. En el tema de insumos, te puedo adelantar también que gracias a estas demandas que hemos externado ya en un acercamiento con las autoridades del IMSS-Bienestar la semana pasada, ya tenemos evidencia de que la licitación o el proceso de compra de todo ese material especializado que ocupamos nosotros como hospital de tercer nivel ya se empezó a llevar a cabo aquí en nuestro hospital como se hacía antes, antes de la transición. Es decir, nos dijeron, ok, no hay este material, no lo tenemos. Inicien el proceso para que se adquiera y lo puedan tener y llevar a cabo sus procedimientos. Pues afortunadamente hubo esa respuesta gracias a ustedes que nos han dado la oportunidad de poderlo demandar. Y bueno, las autoridades ahí están, ¿no? Bueno, pues para servirles, Omar, qué bueno que hubo una respuesta. Ojalá que tengan mejores condiciones de trabajo. Evidentemente es lo mínimo, indispensable y obviamente se lo merecen por su dedicación y por su esfuerzo. Muchas gracias y saludos a todos ahí en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Muchas gracias, señorita. Gracias, un abrazo. Gracias, regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.